¡Sinjuku! que son bastante más pequeñitas de las habitaciones a las que estamos acostumbrados en España ¡Atentos! ¿Veis? esta es la puerta y aquí hay un pequeño armario ¿Veis? bastante pequeñito aquí está luego aquí tenemos el cuarto de baño con su váter japonés ya sabéis que los váteres japoneses son distintos aquí con sus cositas aquí el lavabo el espejo una ducha y la bañera es bastante profunda para que la puedas llenar bastante y hacerte un bañito tranquilamente sentado los champús el resto de útiles de baño aquí vemos una tele en todos los hoteles en los que he estado hay esto un aparato para eliminar la humedad del ambiente porque en Tokio hay mucha humedad un par de botellitas de agua aquí mi mochila una maletita mía aquí tenemos una parece un reproductor de DVD el teléfono el escritorio y siempre 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 te dejan un pijamita un pijamita para que estés cómodo en la habitación y esto es básicamente todo aquí tenemos la cama curioseando algo más en el cajón hay un cable de red para el ordenador y una linternita por si se va la luz vamos a ver que hay aquí abajo aquí abajo hay parece que una neverita una neverita que está vacía un poco más las instrucciones y aquí te invitan si quieres ir al piso 12 a tomarte una copita de vino unas botellitas de agua y aquí está la vista que tampoco es que sea una cosa extraordinaria y aquí está el plato con el plato Estamos en Ichiran Ramen. ¿Qué es el ramen? El ramen es una comida japonesa que te dan un bol lleno de sopa con fideos y con otras cositas. Ichiran Ramen es una de las cadenas más conocidas de todo Tokio. Y como veis es un cubículo estrecho. Tiene aquí un metanupo por el que te va llegando la comida. Entonces, además tiene otra peculiaridad. Es un sitio idóneo para introvertidos porque tiene aquí esta compuertita y entonces tú puedes comer con otra persona al lado, pero si te cansas, cierras así y así no te dan la lata más. Es que hace mucho calor. Estamos aquí en el Yodobashi, que es una de las tiendas más grandes de Tokio, que tienen de todo y tienen hasta pingüinos, pingüinos de juguete, porque claro, qué padre no se ha visto agobiado por su hijo pidiéndole, papá quiero un pingüino, papá quiero un pingüino. Pues aquí lo tienes, aquí lo tienes, qué maravilla, qué maravilla, qué niño no quiere un pingüino, pero claro, cuidado, pero claro, y si el niño te pide un besugo, un besugo, porque qué niño no lo quiere, qué niño no quiere un besugo para ponerlo al lado de su trucha hiperrealista. Claro, es que en Japón es otra cosa. A los japoneses les gusta mucho disfrazarse, ya lo sabemos, que hay tiendas de disfraces y tiendas de bromas y cosas así, pero oye, ¿a quién no le gustaría disfrazarse del mítico Lionel Richie? Tu careta de Lionel Richie original, se la quitan de las manos, todos los niños japoneses se disfrazan de Lionel Richie. Pues parece que se ha quedado buen día, en un rato seguro que escampa. Es que aquí en Tokio llueve con gota gorda, con gota gorda, y claro, el paraguas es imprescindible, pero yo creo que sí, que esto amaina, esto, nada, 10 minutos más y todo bien.